qué tal gente motera hoy en el apartado en la lista de compras y equipación vamos a hablar de unos guantes ha llegado el momento aquí en esta casa de cambiar alguna de la equipación que tenemos respecto a las motos como son por ejemplo los guantes y los cascos pues bien no por caída sino porque ya han caducado realmente hemos comprado nuevos cascos y unos guantes para mí uno de los cascos es para mi mujer y otro para mí que es de ello hablaré en próximos vídeos hace un mes compramos unos guantes de los cuales os voy a hablar ahora empezamos los guantes en cuestión son estos que veis aquí nombre negro flúor no se han roto mucho los cuernos pensando en el nombre que iban a poner a estos guantes como sabéis soy partidario de usar guantes cortos entre otras cosas porque mis motos tienen si todas excepto la de campo tienen puños calefactables por tanto no necesito unos guantes demasiado gordos aparte que con los guantes gordos de invierno no tengo mucho tacto así que siempre me decido por guantes cortos que son de los que se suelen denominar de verano es uno de los productos que yo no aconsejo que se compren por internet ya sabéis que soy muy aficionado a comprar cosas por internet pero en este caso no porque porque no todos tenemos la misma mano ni la misma relación de anchura de la mano y de los dedos con lo que es más que probable que fallemos en nuestra lección por internet es preferible ir a un sitio adecuado donde tengan guantes probarlos y decidir qué guante nos quedamos en este caso en concreto ya sabéis que bueno para todos los guantes en concreto ya sabéis que lo importante es medir en la circunferencia alrededor de las cabezas de los metacarpianos con una cinta desastre una cinta métrica desastre es decir de las de tela no no de las métricas sino de las desastre no no debemos hacer la medición en el aire porque podemos fallar pueden digamos que será menor probablemente si lo hacemos en el aire así que lo lógico es apoyar la mano sobre algo sin apretar y hacer pasar la cinta por las cabezas de los metacarpianos ese número que nos va a dar en centímetros se pasa después al tallaje de cada marca de guantes y tenemos el guante que nos debería de corresponder pero qué pasa no todos tenemos la misma relación entre la circunferencia de en centímetros de de la cabeza de los metacarpianos y la longitud de nuestros dedos os dejo aquí una imagen de cómo medir el del sitio donde se debe de medir exactamente esa circunferencia de la cabeza de los metacarpianos pues bien nos encontramos con que yo por ejemplo no todos somos simétricos y todos somos iguales obviamente nos encontramos con que yo tengo un gran pulgar un pulgar que me sobra por todos los sitios podríamos cortarlo a la mitad y por par y por otra parte mis dedos no son lo suficientemente largos como para que coincidan con la medición de la cabeza de los metacarpianos con lo cual tengo un verdadero problema para pedir los guantes por internet eso sin contar con que como no todos somos simétricos mi mano derecha es más pequeña que mi mano izquierda tengo una mano izquierda que no me la merezco así que lógicamente el guante que me vale para la mano derecha casi seguro que no me va a valer para la mano izquierda por lo tanto busco guantes flexibles siempre flexibles me diréis ya pero estos guantes en el momento que llueve te vas a mojar vas a mojarte va a mojarse tu mano bueno por debajo puedo meter vinilo un guante de vinilo o un guante de lácteos y entonces ya voy con la mano seca aunque el guante de fuera se moje estos guantes en concreto vamos a meternos con el guante en sí tiene un ajuste por velcro que está bastante bien un ajuste en muñeca por velcro por cierto estos guantes son de un outlet pero no voy a decir el nombre del outlet porque ya les he propuesto que me dejen algunas de sus prendas para probarlas para vosotros aunque después las tenga que devolver no quiero quedármelas y hasta ahora no he recibido respuesta así que bueno pues no voy a hacer publicidad del outlet en cuestión pero como sabéis yo compro en outlet que es mucho más barato estos estos guantes los dos claro costaron 25 euros que no me parece caro bien tenemos un ajuste en muñeca por velcro que está bastante bien es un ajuste bastante correcto después tenemos un tirador para ponerlos que yo no lo suelo usar mucho suelo agarrar el guante por la parte de abajo y no y no por el tirador tenemos una protección del quinto meta y una protección de los nudillos en el guante asimismo tenemos una protección de las de las interfalángicas en los en los tres en el segundo tercer y cuarto dedos después tenemos también una zona de refuerzo entre el dedo índice y el y el dedo pulgar que es donde apoyamos más la mano en la maneta tanto del acelerador como del embrague los guantes son táctiles en el dedo pulgar dedo índice y dedo medio tanto en un guante como en el otro de tal manera que podemos manejar nuestro smartphone o cualquier otro aparato que sea táctil lo podemos manejar directamente con el guante puesto la verdad es que son unos guantes bastante buenos tienen un forro interior bastante bueno no es solamente el calado este que vemos aquí que es el que produce esa aireación de verano sino que lleva ya os digo lleva también un forro bastante importante y sobre todo son unos guantes elásticos este que sería el guante izquierdo la verdad es que me ajusta perfectamente a mi mano más grande por así decirlo es un guante que se ajusta perfectamente a mi mano y mis dedos llegan al final del guante esto es importante porque si lo compras por internet es más que probable que los dedos en cuestión sean dedos más largos en el guante que los que tenéis vosotros por eso os digo que siempre los guantes hay que comprarlos en vivo y en directo no se deben de comprar por internet esta es la talla l y me que aquí me quedan pues precisamente como un guante llega el dedo hasta el final son cómodos agarran bien tienen buen tacto los he probado durante un mes y me parecen unos guantes muy aceptables muy aceptables no dan excesivo calor para el verano pero tampoco se pueden considerar unos unos guantes excesivamente de verano son guantes que son carentes de piel para todos aquellos que seamos veganos que no nos gusta llevar en piel ni en nuestra equipación ni en nuestros guantes ya os digo se llama negro flúor no se han roto mucho los cuernos para ponerle el nombre y son unos guantes muy aceptables por 25 euros que dan buen tacto y que bueno para mí es tan genial porque lo que busco es que el guante izquierdo lo pueda poner la mano izquierda y el guante derecho en la mano derecha para ello necesito guantes ligeramente elásticos este no es que sea muy elástico pero bueno pero tiene cierta elasticidad de tal manera que me permite llevar con comodidad el guante en la mano izquierda que es de lo que se trata sin presiones y sin que se me duerman los dedos tiene además ya os digo esos refuerzos que llevan en el entre el dedo el dedo pulgar y el dedo índice que evita protege también y evita que se te duerma el dedo sobre todo el dedo el dedo pulgar cuando llevas mucho tiempo la mano sobre el tanto la maneta del embrague como la maneta del del acelerador y bueno bastante contento con la compra ya os digo no hago propaganda del outlet porque bueno no parece que no quieren mucho pasarme cosas para que yo os las publicite así que de momento estos guantes servirán para todo el año no solamente para el verano porque en el caso de que llueva o antes de vinilo o antes de látex metidos dentro y después este y si no tengo unos guantes hermosísimos de submarinismo que aunque no me protegen como estos en caso de caída bueno dan desde luego son de neopreno y eso sí que ahí no entra el agua pero bueno eso es eso es otro tema y nada más por el momento unos guantes con los cuales estoy muy contento y que yo os invito a que a que probéis este tipo de guantes de elásticos con la longitud justa de dedos sin que aprieten demasiado y guantes cortos siempre cortos hasta otra ocasión moteros obviamente estos guantes que os acabo de decir sirven para carretera y para turismo básicamente no se os ocurra usarlos en un circuito porque para eso se necesitan guantes con un poco más de refuerzo y otro tipo de guantes que para mí pierdes tacto al usar ese tipo de guantes pero bueno si vais a entrar en el circuito hay otros guantes tengo yo por ahí un par de ellos que son ideales para ese tipo de actividad el circuito es otra cosa la carretera estos guantes ahora sí hasta otra ocasión moteros